Universidad Privada del Este sigue en este 2015 apuntando a ser pionera en la enseñanza de los estudiantes de la carrera de medicina. La etapa inicial o nivelación es importante para que los mismos tengan un mejor concepto de la carrera que eligieron. Esta y otras informaciones podes encontrar en la página web www.laprensaparaguay.com o en su edición impresa. Entendemos que no todos los colegios de la capital y del interior están preparados para darle una formación más o menos aceptable, diríamos, para hacer los cursos de niveles universitarios. Queremos que nuestros estudiantes sean realmente estudiantes de medicina y para ser estudiantes de medicina ya hay que reunir una serie de requisitos fundamentales. Y en eso nosotros somos sumamente exigentes en la disciplina, en el estudio, en la buena educación, en fin. Nos embarcamos para abordar todos los aspectos de lo que demanda ser un buen futuro profesional médico. Porque teniendo en cuenta que la medicina no es una cuestión simplemente de tener un poco de ciencia. Hace falta una cantidad enorme de otros requisitos que son fundamentales. Por ejemplo, el aspecto humano, la educación, idealmente, como yo siempre digo, también estar dotado un poquito de cristianismo, porque hay que amarle al prójimo, como a ti mismo se dice. Y entonces tratamos de darle una formación integral a nuestros estudiantes. No solamente nos preocupamos por el aspecto técnico profesional. Y eso demanda mucho más trabajo, mucho quebranto, porque uno tiene que estar, en gran parte del tiempo, estamos cuidando todos esos detalles.